Los ciudadanos tienen derecho a la libertad de conciencia, es decir, a profesar una creencia religiosa determinada, y el Estado debe de proteger este ejercicio a todos los individuos, dijo el doctor Noel Alonso Cano. Esté protegida, y eso, en lenguaje común, significa que debe brindar la seguridad de que el ejercicio de esa religión no puede ser perturbada por ninguna persona, ni por ningún grupo de ninguna índole, ¿verdad? El hecho de que se haya atentado y se haya incendiado una imagen que gran parte de la población nicaragüense le tiene veneración, sin duda alguna constituye un acto, un atentado contra esa creencia religiosa de las personas que, digamos, profesan la religión católica. Y el Estado tiene la obligación, en virtud de la disposición constitucional del 14 y el 29, de investigar correctamente, determinar las responsabilidades y sancionar a las personas que se hayan involucrado en ese atentado contra la libertad religiosa que está consagrada en la Constitución. El doctor Cano menciona qué delitos se han cometido en algunos templos católicos. Cuando se hacen actos que ponen en peligro la seguridad de las personas, por ejemplo, en este caso, incendiando una imagen en un templo religioso, primeramente lo que se hace es un acto sacrílego. Se está atentando contra la fe de las personas, contra el área espiritual de las personas. Y segundo, se comete a través de esa acción un delito, que es el delito de daño, que es el delito de incendio, que es el delito de exposición de personas al peligro y que sin duda están establecidos como conductas prohibidas en nuestro código y que conllevan una sanción, pues, a quienes la cometen. Para Noticias 12, Castalia Zapata.